Scutic Escura es una invitación a los consumidores a hacer un ejercicio en torno a la soberanía alimentaria y cambiar esos hábitos de consumo. Entonces lo que pretendemos con esta campaña del aceite es dar unos pasitos más en torno a esa soberanía alimentaria y unir lo que son productores y consumidores y romper esos intermediarios, sobre todo esa especulación y que el consumidor consiga esos productos, en este caso el aceite, en un precio justo, que sea justo para el consumidor y justo para el productor también. Entonces este año en la campaña del aceite participan cuatro productores, la Casa del Aceite, Castillo de Ablitas, Bardea y Ecoló. Y la campaña se está realizando en 60 pueblos en Teuscalería, desde Nafarroa, Áraba, Guipusca, Vizcaya y Parralde. Y bueno, pues en pueblos como desde Leiza hasta Lequeitio, Tutera, Lizarra, pasando por Gasteix, en diferentes sitios. Entonces cada uno puede acceder a coger el aceite en todos esos pueblos. Tenemos dos maneras de conseguirlo, una es haciéndolo online y otra por medio de scurries o de octavillas. Gracias por ver el video. Estamos aquí en San Isidro del Pinar, ahí al lado de, bueno, en Caseda, pertenece a Caseda, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió vuestro proyectico? ¿de dónde viene? Mira, Abardea empezó, empezamos hace tres años, mi hermano y yo, que bueno, ya llevamos 15 años aquí de agricultores y desde hace unos 10 así hacemos agricultura ecológica, tanto en olivos como en viña, almendros y demás. Y bueno, pues Abardea fue una manera de vender nuestro producto y hacer todo el proceso, ¿no? De hacer las olivas, hacer el aceite y venderlo. Los olivares están situados en San Isidro del Pinar, que es un pueblo que pertenece a Caseda, al este de Navarra. Y estamos un poco, bueno, en este paraje que es casi el desierto de Las Bardenas, al lado de la Sierra de Peña. Es una zona buena para olivos y otros cultivos. ¿Qué es lo que producís? ¿Cómo lo producís? Bueno, producís de una manera ecológica, ¿no? Bueno, entonces, la mayoría de los ibares son de la variedad bequina, que son estos olivos de aquí, que lo que se hace es que se ponen muy juntos para poder cogerlos con la máquina y, bueno, los cultivamos de forma ecológica, sin trabajar el suelo. Lo único que se hace es cortar la hierba y no echamos ni productos químicos, ni abonos químicos. Las aceitunas se cogen en octubre, en noviembre y de aquí se llevan a trujar. Entonces, bueno, se intenta hacer de la manera más rápida posible para que no pierda calidad el aceite y, bueno, al ser una aceituna larbequina que se coge medio verde y se hace rápido el proceso, pues, bueno, el resultado es un aceite verde y que da muchos aromas y, bueno, sale bien. ¿Qué potencialidad le veis a lo que es el proyecto de Rigora? Nosotros, cuando empezamos con esto, sí que queríamos, ya que hacemos todo el proceso, pues que no acabar vendiendo a una gran distribuidora o, bueno, todo este sistema de comercialización que hay, y que, bueno, que al final el productor lo deja siempre como el último mono. Entonces, bueno, nuestra idea era vender lo más directamente posible a grupos de consumo, a gente que quisiera producto ecológico y de calidad. Entonces, bueno, ahí en Rigora sí que coincide con muchas cosas en nosotros, ¿no? Es una manera de llevar directamente el productor al consumidor, sin intermediarios. Entonces, el que haya gente implicada, además, bueno, por otro lado se ayuda a la euskera, al tema de las icastolas, de los euskalteguis y demás, y luego el hecho de juntarse la gente para, ya no solo para trabajar, sino para consumir también, ¿no? Si a ti te hacen un pedido que es de varias familias para todo el año, pues, bueno, luego el transporte sale mejor, todo sale mejor y al final todos acabamos más contentos, ¿no? Es una manera de juntarse para que a todos nos salga bien la cosa. También nos hemos dado cuenta que mucha gente no te conocía, no conocía que había aceite en Navarra, por ejemplo, ¿no? Es una cosa importante, que gente igual de Iruña para arriba no sabía que en Navarra había aceite y encima aceite es de calidad. Y es una manera, bueno, pues, de que la gente conozca esto, de que luego cuando tú vas a repartir allá también nos ves otras cosas y, bueno, pues, dejes ahí unos lazos, ¿no? Una relación un poco horita, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo empezó en Leitza esta historia de Rigora? Pues yo creo que fue como hace cuatro o cinco años. La cosa fue por medio del servicio de euskera, los paquetes o las cajas que suelen hacer así en las campañas de Navidad y, bueno, el técnico de euskera, que era entonces técnico de euskera, hizo como una propaganda en todos los bares, por la radio y tal. Y luego ya, el año siguiente, yo creo que fue cuando surgió ya el grupo de consumo, Consumo Taldea, Leitzeco Consumo Taldea, y nada, nos organizamos de alguna manera para ser nosotros los que por medio del Consumo Taldea se hiciese toda la campaña, toda la propaganda, el reparto y todo. En el grupo que estamos ahora dinamizando lo de Rigora, estamos gente tanto de Leitza como de Areso, entonces trabajamos unidos, pero luego cada pueblo también tiene su dinámica propia. Sí que nos dan la facilidad porque nos traen el aceite o las cestas o lo que sea hasta el pueblo y, bueno, a la gente también le viene bien en eso, yo creo. Desde el grupo de consumo, pues se decidió impulsar la historia. Al principio lo hicimos un poco entre todas. El Rigora, pues es una pincelada de un movimiento social que está habiendo, que es un escaparate muy bueno para todos los productores y que a su vez está despertando, yo creo, la conciencia de muchos consumidores también. ¿Por qué es importante esa perspectiva de Ausolán en el romper esos intermediarios especulativos en la filosofía de Rigora? El no haber intermediarios, no haya nadie que se lucre con esa intermediación. El hacerlo entre todos y cuanto más gente haya, más variedad, pues mejor se trabaja. Yo creo que también es la filosofía de Rigora y también del grupo de consumo, que también el consumidor ponga algo de su parte y que venga a recoger. Además, es verdad que siempre hemos recibido apoyo, ánimos por parte de gente del pueblo. Es una muestra muy clara de que se puede consumir de otra forma, porque la verdad es que hoy por hoy no tenemos muchos canales de consumo directo. Entonces, bueno, el grupo de consumo se crea con ese objetivo, con el objetivo de cambiar los hábitos que tenemos de consumo. Entonces, pues bueno, Rigora nos lo puso, en ese sentido te lo pone en bandeja. El EITZECO, o sea, el grupo de consumo es una especie de Ausolán, porque si estamos esperando a que estas iniciativas nos lluevan de las instituciones, pues la verdad es que lo tenemos un poco crudo. Es que los consumidores tenemos mucho que decir, y al final si nosotros demandamos otro tipo de productos, si ponemos en marcha otro tipo de consumo, pues yo creo que el camino es muy largo y la guerra va a ser muy dura, pero tenemos mucho que hacer y que decir. ¿Cómo defines soberanía alimentaria? Hacer un proyecto de un pueblo teniendo claras las posibilidades que tiene de autoabastecerse y de crear un consumo con consumidores responsables y garantizando que los productores puedan llevar una vida digna con el trabajo que hacen. ¿Qué beneficios tiene para ti una consumidora una campaña del aceite como la que promueve Rigora? Los beneficios son todos, o sea, no tiene más que beneficios. Revierte beneficiosamente a la salud, ¿no? Son productos excelentes, de una calidad extraordinaria. Estamos potenciando un consumo libre de agrotóxicos y de mierdas, que eso es lo que necesitamos, para poder cuidar nuestra salud. El gran beneficio que hace al medio ambiente. Estamos acostumbrados, pues a través de todos los supermercados y de las grandes superficies, a consumir alimentos kilométricos. Cuando nosotros estamos adquiriendo productos a productores directamente, estamos creando economía. Estamos revertiendo nuestro dinero en fortalecer nuestra economía. Hombre, para empezar, yo me imagino, bueno, por lo que es saber que son productos de gente, de pequeños productores, de pequeños agricultores de cazaris de aquí, de Navarra. Y luego, además, que es una campaña que ayuda también a fomentar la movida de la euskera en la ribera. Pues es uno de los objetivos de la soberanía alimentaria. ¿Por qué crees que los consumidores tienen que organizarse? En estos momentos, si tú quieres adquirir producto local, pues te tienes que organizar para poder llegar al productor. Las grandes superficies, bueno, tienen controlado todo, absolutamente todo, entonces hay que crear alternativas. Y las alternativas van a venir desde los consumidores, a través de los grupos de consumo, cooperativas de consumidores, impulsando ferias, impulsando Errigora, o sea, impulsando todo este tipo de iniciativas. No queda otra, no hay otro camino. Y los consumidores tenemos un papel fundamental.